Me miras con amor Que no importa mi pasado Que todo está bien Que crees en mí Sabes bien quién soy Conoces todo de mí Me das vida y fe Quiero alegrar tus días Vivo por fe, vivo por tus sueños Todo es posible si estoy contigo Tu luz me da llevándome Vimos a ti Vivo en tu gracia por tu perdón Tu sacrificio pídanos yo Hoy celebramos juntos la salvación Me miras con amor Que no importa mi pasado Que todo está bien Que crees en mí Sabes bien quién soy Conoces todo de mí Me das vida y fe Me das vida y fe Quiero alegrar tus días Vivo por fe, vivo por tus sueños Vivo por fe, vivo por tus sueños Todo es posible si estoy contigo Tu luz me da llevándome Tu luz me da llevándome Es aquí Vivo en tu gracia por tu perdón Tu sacrificio pídanos yo Hoy celebramos juntos la salvación Vivo en tu gracia por tu perdón Vivo por fe, vivo por tus sueños Vivo por fe, vivo por tus sueños Todo es posible si estoy contigo Tu luz me da llevándome Tu luz me da llevándome Es aquí Vivo en tu gracia por tu perdón Tu sacrificio pídanos yo Hoy celebramos juntos la salvación Vivo por fe, vivo por tus sueños Todo es posible si estoy contigo Tu luz me da llevándome Hace aquí Vivo en tu gracia por tu perdón Vivo en tu gracia por tu perdón Vivo por tu perdón Tu sacrificio pídanos yo Hoy celebramos juntos la salvación No, 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 no